Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver Bueno, hoy toca un unboxing de figuras, que hacía tiempo que no subía uno Y toca uno de la línea SH Figures Y en este caso de mi anime favorito, que ya tenéis varios por el canal De unboxing de SH Figures, de Dragon Ball Z Hoy traigo una figura basada en una de las películas de Dragon Ball Z Un personaje que solo vimos en esta película Que la película se titula La Batalla Super Decisiva por la Tierra Y no lo vimos más este personaje en todo el anime, ni en ninguna otra película Una película que la recuerdo vagamente, pero la recuerdo bastante entretenida No está nada mal, va a ser de las primeras que hubo de Dragon Ball Z Y os hablo de un personaje que sale en esa película Que es el que voy a mostrar ahora a la figura Y no es otro que es el de Tarles Un personaje que, bueno, se decía... La gente creía que era como un hermano de Goku, ¿no? El que salía en esa película, porque ahora lo veréis Que el parecido con Goku es tremendo Pero realmente es como un clon que hacen de Goku Para que se enfrente a él, ¿no? Y pueda dominar la Tierra Y nada, os muestro ya la figura Que es esta que tengo por aquí Aquí lo tenemos, a Tarles Aquí lo veis Bueno, aquí pone Tulesse Porque es el nombre original, ¿no? Aquí después ya lo conocimos en las películas como Tarles Y la verdad que es una figura que tiene una pintaca de las buenas, ¿eh? Pero de las buenas Ahora lo voy a enseñar con detenimiento, como siempre Pero bueno, aquí estáis viendo un poquito la caja por arriba Y ahora ya os lo muestro bien todo Pero la verdad que pinta muy bien, ¿eh? Así que a ver qué os parece Así que nada, ahora lo muestro en un momentito Y ya me ponéis en comentarios lo que os parece, ¿no? Así que sin más dilación, vamos a empezar Bueno, pues aquí tenemos ya la figura O sea, la caja de las figuras más al detalle Como siempre, ¿no? Lo que os digo siempre Perdonad si me repito tanto Pero bueno, aquí pone como siempre Para saber que la figura es original El sello de Tamachi Nation El sello de Toei Animation Por aquí nos pone que es de Dragon Ball Z la figura Aquí vemos la primera imagen aquí de la figura La figura por aquí en esta ventanita grande Por aquí vemos diferentes imágenes de la coseta de la figura Por aquí otra ventanita donde también observamos la figura Aquí nos pone SH Figuars Tales Ahí que tenéis Y bueno, y por la parte de atrás Pues nada, otros Otras imágenes de De las diferentes formas en las que podemos Colocar a nuestra figura Vemos que tiene bastantes accesorios Ahora os lo iré mostrando poquito a poco Así que nada, lo abro en un momentito Y os lo voy mostrando Bueno, antes que nada Aquí tenéis lo que son las instrucciones de la figura Diferentes instrucciones que te ponen aquí Para ir armando las diferentes piezas de la figura Decir que esto, bueno, ya lo he dicho en otros vídeos Antes venía incluido un papelito Pero ahora para ahorrar gastos Pues lo ponen aquí en la misma solapa Te ponen aquí todas las instrucciones Imagino que si nos metemos en este QR Pues habrá instrucciones más específicas Del montaje de la figura Bueno, aquí ya le he quitado la caja Vemos el blister con la figura Los diferentes accesorios Y por detrás nos viene un blister más pequeñito Con más accesorios de la figura Con efectos de poder Y otras manos de la figura Viene bastante completita Así que nada, vamos a ir viéndola poquito a poco Y a ver qué os parece Bueno, aquí tenemos ya la figura fuera del blister ¿Veis qué detalle tiene? La verdad que es fantástica No me puedo quejar nunca Del diseño de la figura Que nos saca ese H-Fibuars Y es que cada vez me sorprenden más Es un figurón muy muy chulo De este guerrero del espacio De Tarles Y aquí lo vemos que viene Con su capa ya incorporada La capa se puede quitar Ya ahora Cuando os enseñe los diferentes accesorios Pues le quitaré la capa Para que lo vayáis viendo Con diferentes poses Aquí vemos el pelo Muy chulo la verdad Muy muy chulo este pelo Muy guapo Viene aquí con su Rastreador y todo Ahí está Y nada La armadura chulísima La cola aquí amarrada Estas botas Muy guapas La verdad que la figura Tiene muy buena pinta Quizá las rodillas estas Las rodillas estas No me convencen tanto Porque os fijáis Que es diferente tono Y queda feo Diferente tono De los gemelos De las piernas A lo que son las rodillas Aquí es como más claro Y la verdad que queda muy feo esto Pero bueno Cosas de Bandai La verdad que Que bueno Que vamos a hacer Y aquí en el codo Si tiene el mismo A ver Bueno no Tampoco Bueno aunque aquí Aparente un poquito más el tono Parece Se parece un poquito más Se parece un poquito más El tono De la piel De lo que es el brazo Al codo aquí Pero bueno Bueno voy a Voy a quitarle la capa Un momento Para así enseñaros Un poquito mejor Las articulaciones De la figura Un segundito Pues aquí lo tenemos Ya sin la capa Mirad que chulada de figura Madre mía Me gusta más Hasta sin la capa La verdad Yo creo que lo voy a Lo colocaré sin la capa En la En la vitrina Porque me gusta más Sin la capa La verdad que está Chulísima La figura Chulísima Bueno Vamos a ver Los diferentes Articulaciones que tiene ¿No? Empezando por el pie aquí Tiene esto que se levanta Como en todas las figuras Se levanta y se baja Luego se puede girar Un poquito aquí Hacia los lados Y se baja un poquito Así Luego la rodilla Aquí tiene doble Articulación Lo veis aquí La articulación que tiene La pierna se puede estirar Hasta aquí Hasta donde le permite La La armadura Que la armadura La podemos también Subir un poquito ¿Vale? Perfecto Y así la estiramos Un poquito más ¿No? Hasta aquí llega Hasta aquí se puede estirar No quiero forzarlo mucho El brazo Lo tenemos aquí El movimiento aquí Del codo Que se cierra aquí La muñeca Se puede girar Y aquí tiene un pequeño giro También Perfectamente Vamos a girar aquí Sin problema Aquí Tenemos las hombreras Que se pueden levantar aquí Para mover un poquito más El brazo Si queremos Y está igual También se puede mover Sin problema La cabeza Como siempre Tiene una movilidad tremenda 360 Sin problema Abajo Atrás A un lado A otro Y el tronco Hacia aquí Hacia atrás Un poquito Y aquí no puede girar mucho Sino un poquito así Tampoco yo es que quiera forzarlo mucho Y más cuando la figura es nueva Que es cuando Se puede romper más fácil Y aquí vemos Como te decía El rabo aquí Trabado Y la verdad Que los colores Están muy bonitos Muy muy bonitos El contraste que tiene De la armadura Y como os iba diciendo Es una figura Que la verdad Que me está encantando Así que nada Os voy a enseñar Los diferentes accesorios Y a ver que Que os parece Empezando por estos brazos cruzados Que tenemos aquí La verdad Que quedaría muy guapo Así con esta pose Ya hay varias figuras En la línea Que se le puede poner Esta pose Con los brazos cruzados Y nada Aquí lo veis Espero que lo estéis viendo bien Y la verdad Que está muy chulo Vamos con el siguiente Y el siguiente Es esta mano Con su fruta favorita Ahí la tenemos Esta especie De manzana No sé De manzana rara Aquí la veis Puede quedar muy guapo Aquí con su manzana Ahí está Vamos con el siguiente Esto lo muestro Así directamente En el blister Luego ya se los iré Colocando la figura Y lo iré pidiendo En la plataforma Aquí vemos El efecto de poder Que tiene por aquí Y las diferentes manos Para colocar Diferentes poses Vemos que son manos Todas abiertas O semi abiertas Y algunas aquí Con un agujero Que imagino Que será para colocar Este mismo efecto de poder Pero bueno Ahora lo iremos viendo Con detenimiento En cada pose Que os iré enseñando La figura Pero antes Os enseñaré Los últimos objetos Que serían Las diferentes caras Pero bueno Antes os muestro la capa Ahora que se la he quitado La veis aquí La capa Sencillita Similar a la de Piccolo Pero Así similar A la que lleva A la que lleva Piccolo Vamos a enseñaros Ya las caras Empezando por Esta de aquí A ver si se consigue Enfocar Porque la verdad Que siempre Esto siempre Me la está liando aquí Y más cuando son objetos Pequeños Esta de aquí Con una cara Bastante enfadada Vamos con la siguiente Esta otra Que está con la boca abierta Como para Hacer un ataque Así puedo enfocarlo Porque me Se lo veis Como para hacer un ataque Con la boca abierta Vamos con la última Y aquí tenéis esta Que está como Con la lengua afuera Que por lo que he estado Viendo en el En la caja Es como para hacer Como Cuando le ponemos la manzana Para hacer como que Como que la está lamiendo ¿No? La manzana de cerrar Bueno Y está seguiendo Diferentes caras Y ahora nada Os voy a enseñar Diferentes poses De la figura En la plataforma Como hacemos siempre A ver que os parece Vamos con esta Primero Ahí lo veis Esta pose Sencillita No sé Que le ha pasado A la plataforma Pero Cosas de Cuando voy a grabar El vídeo Me ha pasado ahora No 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 tenía ni idea De que estaba estropeada Pero no me gira Así que habrá que ir Buscando otra Por Aliexpress Porque es madre mía Pero bueno No me gira Puede ser Que sean las pilas Ya cambiaré las pilas A ver Pero bueno Aquí ves esta primera pose Os lo voy enseñando así Aunque no gire Os lo voy enseñando así Las diferentes poses Y ya A ver que os parece Bueno Aquí lo vemos ahora Lanzando este ataque La verdad que queda Muy guapo Con este efecto de poder Queda muy muy guapo Y le he cambiado la cara La he puesto ahí Como dije Como gritando Como tirando el ataque Y queda muy muy chulo así Queda muy chulo Bueno Aquí lo vemos Con otras manos Ahí como bastante enfadado Y con otra cara Ahí apretando los dientes Muy chulo también Veis un poquito Por la parte de atrás también Es una pena Que se me haya estropeado La plataforma Pero bueno Ya os digo que Que pronto Pues me intentaré hacer Con otra A ver Ahí está Desenfocando Ahí lo ve Vamos con otra pose Bueno Aquí lo tenéis Con Con los brazos cruzados Menos mal Que lo he puesto Sin ningún percance Porque hay figuras Que Se le han estropeado Los Los canchillos De los brazos Tentando ponerle Unos brazos cruzados Pero bueno Vamos con la capa Otra vez Con otra de las manos Una un poquito Más abierta Ahí como Como diciendo Dame la bola de dragón Ahí lo tenemos Por detrás también La verdad que está Muy chulo Muy elegante Con la capa Pero No creo que lo ponga Con la capa Ahora os mostraré La pose Con la que lo dejaré En la estantería A ver que os parece Aquí lo vemos Aquí lo vemos Con la famosa fruta Esta Manzana O lo que sea Esto Que todavía No me queda claro Lo que es Pero bueno Aquí lo vemos Con ella Ahí lo veis Y bueno La verdad que Y le he cambiado Como veis La cara Le he puesto Esta con la lengua Fuera Y no sé Así está bien Para ponerla En la estantería Pero Pensándolo un poquito Mejor La verdad que Es mejor Ponerle Con la capa Queda más chulo Con la capa Mucho más elegante La figura Así que nada Voy a enseñaros Una última pose Que se me acaba de ocurrir Y ya Con eso Paramos ya Aquí tenéis Esta última pose Aquí lo he puesto Con Con este Con este Soporte Que os he mostrado Otra vez Y ahí está Con el efecto De poder Pero en el aire Ahí lo tenéis Haciendo ahí Y el efecto Como que está volando La verdad Que queda muy chulo Así también Muy muy chulo Así que nada Está muy muy guapa La figura Estoy flipando Con ella Así que nada Ahora hacemos Un Una pequeña valoración Como hacemos siempre Y Le ponemos notita La figura Y nada Y terminamos Pues nada Al final Me voy a quedar Con esta pose Que estoy viendo aquí Al final No me he podido Resistir a dejarle La capa Porque creo que Queda muy chulo Así con la capa Y bueno Ya le he puesto La manzana También ahí Mostrando O la fruta Esta Lo que sea Mostrándola aquí Y no sé La verdad Que me Me ha gustado Mucho La figura Pocas quejas Tengo de ella O prácticamente Ninguna Lo que es El diseño Le pongo Un 10 Claramente Me parece Genial La pintura Como siempre Sobresaliente Con esta gente Es Eiffy Wash La cara Está perfecta Lo único Bueno Vale Lo que dije al principio El tema de las rodillas Aquí diferente Que parece que lleva Una rodillera Pero bueno Es lo que Es lo que hay La fruta Está muy chula También Dos diferentes Asesorios Que tiene El efecto de poder Está genial También La verdad Está muy Muy guapo Y Y la verdad Que muy contento Muy contento Con ella Así que En diseño Le pongo Un 10 Claramente En articulación Hombre Tiene sus limitaciones Por el tema De la armadura Y tal Pero está muy bien También En articulación No me puedo quejar Así que Le pongo Un 9 En articulación Y Y accesorios Y todo eso También genial Así que En accesorios También Le pongo Un 10 ¿No? Tiene Tiene los accesorios Justos Para la figura Y está Perfecto La verdad Que no tengo Queja ninguna Así que ¿Valoración Total De la figura? Pues un 10 Así Tal cual Un 10 Le pongo Porque La verdad Que es Una Una figura Que se asemeja Muchísimo Al personaje Y Genial Muy bien Por Bandai Por ese Figuar Ojalá No sigan Trayendo Estos personajes Míticos De las películas Que casi son Inéditos Porque se han visto Pocas veces Y a ver Que Que nos sigue Trayendo Porque ahora Sé que está Por ahí El Metal Cooler Pero ese Todavía no lo he reservado No sé si Finalmente Lo tendré en la colección Metal Cooler Ya veré Pero bueno La verdad que muy contento Con este Tarles Y nada Cambio de cámara Y despedimos Pues nada Hasta aquí Este unboxing Como os iba diciendo Estoy muy Pero que muy contento Con este Tarles Me ha encantado La figura La verdad que Bandai Chapo Chapo La recomiendo Muchísimo Si coleccionáis figuras Nada Ponedme en comentarios Que os parece A vosotros Y vosotras Esta figura Ponedme si queréis También Qué personajes Así Inéditos De las películas Os gustaría Que sacara Ese figure Yo por ejemplo Os digo Que me encantaría Que sacaran Una de Yanemba Sería ideal De la película Fusión Sería Chapo Con esa figura Si la sacan O ponedme Lo que queráis Que me encanta Leeros a todos Y todas Dadle like Por favor Suscribirlos Los que no estáis Por favor Que La verdad que estoy muy contento Porque este fin de semana El canal Ha tenido Nuevos Suscriptores Y lo agradezco muchísimo De verdad Muchísimas gracias De corazón Y hasta el canal Ahora mismo Bueno Antes de empezar el vídeo Estaba en 797 Así que estamos a 3 ya De los 800 A ver si se consigue el objetivo Y Y nada La verdad que Que muy contento Muy contento Con Con el apoyo Que está teniendo el canal Y nada más Me despido Como siempre Enseñe lo que enseñe Viva el formato físico Y que no muera nunca Chavales y chavalas Y por favor Animados A coleccionar figuras Que también Mola Y mucho Así que nada más Ya nos vemos En el próximo vídeo Muchísimas gracias Por verlo Espero que no se os haya Hecho muy pesado Y que lo hayáis disfrutado Así que nada Ya nos vemos en el próximo Chavales Y chavalas Chavales Chavales